Rodrigo Ávila fue director de la Policía Nacional Civil durante ocho años. Y fracasó. La violencia creció durante su gestión. Y hoy, El Salvador es el país más violento de América Latina. Solamente este año ya fueron cometidos más de 300 asesinatos. Un récord. Ahora piense. ¿Quién fracasó como director de la PNC puede ser un buen presidente? Ávila. El peor de los mismos. Vota FMLN. Vota FMLN.